¡Cucharas y cucharones! ¡Pónganse cómodos! Pues ya llegó el momento más esperado de la semana. La hora de hacer entrega de la presea al mérito de la p***. Y es que este galardón... No lo tiene ni Obama. ¡Bien dicho, señor presidente! Y aprovechando que ya metió su cuchara, ¡No se me vaya! Y mejor, tome asiento en el lugar de los nominados. Y es que al parecer, nuestra cabecita de algodón ya encontró otra chamba. Pues creemos, se ha unido a la plataforma que hace entregas a domicilio. Y es que nos demostró que salió bastante bueno para eso de repartir pedradas. Y si no, pregúntenle a Chicharito. Este... Un deportista. Un deportista. Ahí se los dejo de tarea. O a Thalía. Una... Artista. Conocidísima. Este... Conocidísima, muy respetable. O al buen Eugenio. Un... Comediante... También... Este... Muy conocido. Y hablando del comediante, no fue en vano gastar saliva en su nombre, ya que también está nominado. Y es que bien lo dice mi abuela. Candil de la calle, oscuridad de la casa. Y sí, Eugenio Derbez es un claro ejemplo. Y dice así, llamada de auxilio del personal médico de Tijuana a la comunidad. En nombre de todos mis compañeros de la clínica número 20 del IMSS, aquí en Tijuana, me atrevo a molestarlos para pedir auxilio. Ah, pero no fuera a mover un dedo en su casa, porque ahí sí, ni sus luces. No puedo creer lo que estás diciendo. Y yo soy el que cocino. Bueno, cero cocina, nada cocina. Puras mentiras de Eugenio Derbez. Y es que después de este reclamo, dejó de ser Eugenio. Y ahora en casa, le llaman Esperancita. Está bien, o sea, está bien, pues, con las nuevas de que sí va a haber show. Y la que no tiene ni la más mínima Esperancita en la cocina, es nuestra siguiente víctima. Ah, ¿ya saben de quién habló? Sí, acertaron, Anaí. Y es que la cantante, bueno, bueno, la actriz, ya basta. Y es que la pobre, no salió buena ni para la cocina. Esto está facilísimo, te tardas nada en hacerlo. Y a los grandes y a los chicos y a todos nos encantan. ¿El resultado? Bien hecho, Chef Benito. Es que sí, esas porquerías, ni pa'l perro. Aunque, pensándolo bien, cualquier cosa funciona al momento del monchis. Mejor sí, guárdenlas para nuestra indiscutible ganadora. Y Rich, aviéntame los redobles, por favor. ¿Yo? Sin duda nuestra cuchara de oro, ni mandada a ser. Ya que hace juego con nuestra chica drogada. Perdón, perdón. Dorada. Y es que Paulina Rubio, ups, lo volví a hacer. Quise decir Paulina Rubio. Es sin duda nuestra indiscutible ganadora. Emocionada. Todo esto es nuevo para todos nosotros. Pues es que, ¿cómo no dársela? Sí, hizo tremendo papelón y nos dio material para todo el año. Pues es que, no fue solo uno. Ni dos. Ni tres. Los tropiezos que tuvo. Ya que toda ella es un error. Límpiate, adicta. Bien merecido, mi Pau. Pues ahora sí que este premio te va a funcionar bastante bien. Pues ya vimos que estás acostumbrada a servirte con la cuchara grande. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!